Hoy os presento un reto. Y es que el vídeo de hoy es muy especial porque se trata de una colaboración con una fantástica artista, Laura Orihuela. Hace un tiempo estuvimos hablando y nos propusimos hacer una colaboración entre los dos canales. Pensamos que sería interesante que cada una de nosotras le mandara a la otra artista una foto de una pieza y que hiciéramos un vídeo en la que la interpretáramos. Así que aquí vamos. Esta es mi versión de la pieza de Laura. Si vais a su canal LJ00 podréis ver el fantástico trabajo que ella ha hecho. En este vídeo voy a darle mucha importancia a todo lo que implica el propio proceso creativo. El primer paso que he dado ha sido analizar los elementos de la pieza para ver cuál es su esencia. La armonía principal usada es la de complementarios, en la que los tonos dominantes son los verde agua y el acento se aporta con un color magenta. La temperatura de la pieza es fría y la sensación que se transmite es la de humedad. En general, todos los tonos son poco saturados y la luminosidad de la pieza es baja. El simbolismo de los verdes azulados es calma o languidez, que queda reforzada por la falta de saturación de todo el conjunto. En cambio, el magenta aporta fuerza y dinamismo rompiendo la monotonía aportada por el color. En cuanto al efecto cromático de la pieza, proporciona una textura visual formada por cuadrados irregulares que se distribuyen en forma de damero. Esta textura no es regular, lo que aporta un toque de decadencia que está en consonancia con las ideas aportadas por el uso del color que se ha hecho. Tonos fríos, poco saturados y de valor bajo. Las formas usadas en la pieza son círculos y la composición general de la pieza es triangular con un vértice apuntando hacia abajo, lo que proporciona a la pieza cierto equilibrio inestable, distribuyendo el peso en el tercio superior. También observamos que la pieza no presenta ningún eje de simetría. El uso del espacio es eminentemente positivo, aunque hay un elemento que me llama poderosamente la atención y es el vacío o espacio negativo que se produce en el círculo superior izquierdo. Ese elemento aparece de nuevo un poco más abajo y en superposición a otra pieza, lo que aporta movimiento. Da la sensación de que la pieza estuviera buscando un lugar donde descansar, dejando un vacío en el lugar del que procede. Por lo tanto, los elementos con los que tengo que trabajar son la gama de los tonos verde agua poco saturados, un acento de magenta, una composición triangular y asimétrica, círculos y cuadrados como formas predominantes y un acento de espacio negativo frente al dominio del espacio positivo. Y como restricción, me planteo que la pieza no tiene que ser literal, sino que tiene que suponer un cambio bastante grande con respecto al original. Con todo esto, me pongo a dibujar. Y en vez de hacer varios círculos desordenados, los distribuyo sobre uno de los lados del triángulo que marca la composición general. Los cuadrados de la textura visual los voy a materializar en un rectángulo que definirá otro de los lados. Estos dos crearán un tercer lado que trabajaremos como espacio negativo. El hueco, en vez de ser redondo, será el mismo rectángulo anterior, pero estará sobre dos círculos. Esto aportará cierto desequilibrio que está presente en la pieza de Laura. Pasamos a colorear y a retocar la forma general. La sensación que tengo es que la pieza es demasiado pura y limpia, así que deformo el triángulo magenta y planteo la posibilidad de dar una pátina. Ahora, vamos a meternos en harina. Tomamos los dos colores que vamos a usar, verde pino y magenta. Hacemos las láminas en el grosor mayor de la máquina de pasta y apilamos dos de cada color para darle entidad a la pieza. Con una textura de filtro gruesa, vamos a marcar cierto relieve, pero en este caso, en vez de hacerlo de la manera tradicional presionando, vamos a arrastrar la textura por toda la lámina, realizando un dibujo de líneas entrecruzadas. Cortamos las formas que queremos y horneamos. Cortamos las formas que queremos y horneamos. Cuando las piezas estén frías, damos una pátina muy ligera de pintura al óleo. Aquí vamos a jugar con los colores inversos. Lijamos suavemente. Lijamos suavemente para limpiar las capas superiores y definimos bien los cantos. Taladramos las piezas y unimos cada uno de los elementos. ¡Gracias! Y aquí la tenemos. ¿Qué os ha parecido el reto? Y ver el proceso creativo desde otro punto de vista. Yo me lo he pasado muy bien y es que me encanta este tipo de trabajos en los que tienes ilusión y algo de miedo por ver cómo va a quedar al 50%. No es el resultado de la pieza lo que quiero encontrar, sino explorar ese proceso creativo para ver qué conexiones va haciendo mi propia mente. Y ahora, id corriendo que tenéis el reto de Laura a un clic de ratón. Ya sabéis, en la descripción, por aquí arriba o directamente buscando a LJ00 tenéis el vídeo. Disfrutadlo. Y ahora deciros que debido a la gran cantidad de comentarios que hay en los vídeos del canal, he decidido que en la sección de mejores amigos, a partir de ahora, van a salir las 20 primeras personas que dejen un comentario en el canal hablando sobre el vídeo que acabo de publicar. Que acabo de publicar en cada caso. Y ya con eso nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y que me enseñes tus procesos creativos. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Si te ha gustado, da un me gusta, siéntete libre de compartir el vídeo, activa la campanita de las alertas y, como siempre, muchas gracias por verme. ¡Suscríbete al canal!